Fíjese nada más qué invitados tan interesantes tenemos en esta mañana. Ahí le va. Si usted se siente estresada, estresado, señor, bueno, ¿qué tal le caería un masajito delicioso que nos ayude a conectar todos nuestros sentidos? Para eso está con nosotros el personal de la Asociación Nacional de Masoterapeutas Ciegos y Débiles Visuales, a quien les agradezco tanto su presencia. Está conmigo Alejandro Landín y también Saúl Paniagua y para mí es un gran honor platicar con ustedes dos. Muchachos, bienvenidos. Gracias, Alex. Gracias, gracias, mi Saúl. También para nosotros es un gusto. El gusto es mío porque además es una noble causa, pero además un beneficio enorme para todos los que vamos a ir a recibir un masajito delicioso con ustedes. Cuéntenme de qué se trata. Empiezo. Este, bueno, la Anamacidevi, Anamacidevi, que es la asociación. Son las siglas de la asociación. Así es, Anamacidevi, Asociación de Masoterapeutas Ciegos y Débiles Visuales de la sede aquí de Michoacán, porque esta es nacional la sede, ¿no? Está en México, pero nosotros que trabajamos aquí en el estado somos de la sede de Michoacán. Principalmente lo que pretendemos es pues dar a conocer una opción que tienen las personas con discapacidad visual de prepararse para la vida laboral, ¿no? Y el masaje pues es para nosotros como masoterapeutas, es una preparación previa que tenemos para poder dar diferentes tipos de masaje, no únicamente el relajante, ¿no? Claro. Trabajamos inclusive con algunos tipos de fracturas o lesiones sencillas que podemos trabajar a través de la masotera. Claro, los famosos masajes deportivos. Déjame ver si estoy entendiendo bien, mi Saúl. O sea, es un doble beneficio. Es decir, los clientes podemos ir a recibir un masaje, pero si hay alguna personita débil visual o ciega en casita, se puede acercar a ustedes y aprender este oficio también. Así es, así es lo que la... el propósito principal de la asociación es generar un espacio en el que las personas con discapacidad visual se puedan capacitar la masoterapia, es el área que principalmente estamos trabajando. Sin embargo, también hay otras opciones que vamos empezando aquí como asociación en el estado y tenemos esta posibilidad de capacitar a nuestros compañeros. Estamos por iniciar en breve un curso de masoterapia justamente para personas con discapacidad visual y precisamente estamos buscando recursos y el apoyo de algunas autoridades que afortunadamente lo hemos tenido para ya próximamente iniciar este curso. Lo que caracteriza desde toda la vida a los ciegos débiles visuales y en general a todos los que tenemos una discapacidad pues es que no se nos cierra el mundo, mi Alex, no se nos cierran las puertas y me encanta que exista esta asociación porque justo rescata ese espíritu de salir adelante, de tener un oficio, de ser útiles para toda la sociedad. Efectivamente y al mismo tiempo para tener una autorrealización, ser autónomos y no estar como dependiendo siempre de una ayuda, de una aportación de la familia o de personas que te puedan ayudar, ¿no? Sino al contrario, ser productivo y ser autónomo es lo que pretendemos a través de incrustar en la vida laboral. Además de que, dicho sea de paso, yo ya me anoté a ir por mi masajito porque justo eso es lo que uno busca en un masaje. Conectar los sentidos, mi Saúl, irse uno a otro plano, desconectarse de la realidad, de la vida común y eso lo conseguimos con un masaje con usted. Eso sí, porque trabajamos un poquito el área de la rehabilitación, ayudamos un poquito con el área de rehabilitación como ya lo comentó nuestro compañero Alejandro, pero la relajación yo creo que es nuestro fuerte y así que, pues sí, para estar bien descansados, como no, un buen masaje ayuda. Claro, porque su herramienta principal de trabajo no solo son sus manos, mi Saúl, son también su energía, tienen una vibra muy bonita y pues esa calma la vamos a encontrar precisamente con las técnicas que ustedes dominan. Así es, así es, ese es uno de los propósitos principales del masaje, que la gente se sienta a gusto, estamos ahí para que estén en confianza y que a través de una buena relajación, pues mejoren también en otros aspectos, en sus aspectos laborales, porque esto como los mantiene relajados, pues pueden rendir mejor. Oye, yo estoy impresionado con esta asociación de masoterapeutas, ciegos y débiles visuales. Yo quisiera saber rápidamente dónde encontrarlos, Tocayo. Bueno, ahorita como asociación propiamente no tenemos todavía un lugar establecido, ¿no? Pero la situación de los masajes se están trabajando en el centro terapéutico que tiene nuestro compañero Saúl. Eso es todo, Gustavo, pues darnos el teléfono rápidamente. El teléfono al que se pueden comunicar es 44-31-21-9730, ahí estamos para atenderles con mucho gusto. Eso. Y si me permites comentarlo, una de las razones por las que estamos aquí es para darles a conocer que el próximo 15 de octubre será el Día Internacional del Bastón Blanco. Y también tenemos actividades de promoción para que la gente conozca el bastón. Y vamos a hacer una marcha, una manifestación pacífica en las calles de la ciudad de Morelia. Ese día es de las Tarascas a la Catedral, en el que pretendemos que la gente nos vea con el bastón y que aprendan, que, bueno, que nos incluyan y que sepan que aquí estamos. Y el propósito es difundir nuestra herramienta de movilidad para que nos puedan acompañar ellos también. Si se quieren unir a la marcha, estamos promoviendo esta actividad en este momento. Eso, bueno, pues ahí está. Hay que unirnos a la marcha, esta noble causa y también, de paso, ir por un masaje. Vamos a una pausa. Esto es Giros Michoacán.